Bien, vamos con el siguiente. Nada por aquí, nada por allá. Así como me están viendo, lo estoy haciendo. Saquemos un poco de punta. Y volvamos a lo mismo. Igual, este es de diferente forma, pero es la misma calidad en ese sentido. Sería una flama así. Una gran flama, de esta manera. Empezamos así. Así. Es grande. Oh sí, otra llama. Por de ellos. Y así sencillamente hacen un gran draw. De una flama. Con otras formas. Aquí tienen diferentes cabellos. Vean un copete. Aquí son tres, aquí son cuatro. Y de diferente forma. ¿Vieron? Dale muchos díkes y continúa siguiendo. Vamos a hacer otro ejemplo. Kereen.